Jubilados, bono de 55.000 pesos. ¿Cuántos meses lo van a cobrar? ¿A mí me da la sensación que esto es Mesa Mebus? Que va a ser, digamos, un arreglo de mes a mes, de sentarse, de negociar, de saber cómo se puede acompañar a uno de los sectores, por supuesto, más atrasados. Es el mismo monto, el mismo bono, en realidad, de Sergio Massa, podríamos decir, que ahora se extiende enero, pero también en febrero. Ya se firmó el decreto, alcanza a más de 6 millones de personas, de beneficiarios. Los demás, nada, ningún tipo de compensación. Los que no cobran la mínima, quiero decir, doctora Tamara Besares. Sí, a ver, tenemos algunas dudas. Ay, no sé si la escuchamos. No la escuchamos. Tami, ahora te arregla el micrófono, no importa. Está en pantalla el número 3059-8008 para todas las consultas, no solamente temas jubilados. Pero bueno, ya tenemos una respuesta, 55 mil pesos. Ahora el tema de Sana, ¿alcanza? Porque se hablaba de un bono de por lo menos 100 mil pesos en enero para compensar la devaluación. Pero eso es porque se estaba pensando en que había una gran, hubo, mejor dicho, una gran devaluación en tan solo un día con lo que es el atraso del dólar. Por lo tanto, uno entendía que el refuerzo tenía que ser un número mucho más elevado. 55 mil es lo que terminaron cobrando en diciembre con, hay que agregarle también, el medio de inando. O sea que, Tami, el que cobra la mínima va a cobrar en enero, entiendo, 160 mil pesos. Exacto. Sí, a ver, el anuncio todavía no es oficial, no está publicado en el boletín oficial, o sea que no tenemos la letra chica. Pero lo que podemos saber es que es un bono para las jubilaciones mínimas, es decir, 105 mil pesos, para las pensiones no contributivas, que están en 73 mil y que se irían a 128 mil, y para la Puan, que está en 84 mil y se iría a 139 mil. Lo que está en discusión es si va a tener el mismo esquema del bono de masa, es decir, hasta 160 mil pesos cobran en forma proporcional. Y también lo que me dicen es que en enero van a ser 55 mil pesos, pero que después habría un mecanismo de mejora de la jubilación que todavía no se termina de definir, pero que lo que se espera, que en este trimestre próximo las jubilaciones lleguen hasta 240 mil pesos. Vamos con algunas consultitas que ya nos están llegando. Esta, por ejemplo, ¿el bono también es para pensión no contributiva? Bueno, justamente les estaba diciendo que una pensión no contributiva en enero sin bonos quedaba en 73 mil pesos, 73 mil 900. Ahora, con este bono de 55 mil, que se pagaría con el calendario oficial, o sea que a partir del 2 van a empezar a cobrar los pensionados, dos dígitos por día, como siempre, y va a llevar el haber a 128 mil en el caso de los pensionados. Perfecto. A ver, vamos con otra. Buen día. ¿Cobra Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar algún beneficio mañana? Muchos preguntaban, calculo que apunta eso, si se adelantaba el pago del Potenciar Trabajo. En principio hoy viernes, pero ya si no hay nada definido, no. Será el 5 de enero. Claro. Hay una posibilidad de que se pague este sábado, pero no porque, a ver, las cuentas de Potenciar Trabajo o se depositaba hoy o se depositaba mañana. Pero la realidad es que ya no tenemos esa confirmación, así que a la gente del Potenciar les digo que van a cobrar el salario complementario, 78 mil pesos en enero, el 5 de enero. Y no hay aguinaldo por ahora, salvo que salgan a decir lo contrario. La tarjeta alimentar, sí, obviamente, tiene aumentos, como dijimos, van a estar acompañados por 33 mil pesos, 51 mil pesos, o 68 mil pesos, dependiendo si tienen uno, dos o tres o más hijos. ¿Hay algún bono para Potenciar Trabajo? La gente sigue consultando si hay algún refuerzo. Fíjense que ya ni medio guinaldo le dice. Algunos se habían preguntado por un IFE. Para complementar lo que cobran, claro. Claro, porque el Potenciar Trabajo es el que está sufriendo el congelamiento, anunciado por varias personas de este gobierno, primero por el Ministro de Economía, después por Adorni, y también por el Secretario de Trabajo, que dijeron que se va a desenganchar del salario mínimo vital y móvil, por lo tanto, quedaría en 78 mil pesos. En enero es lo que van a cobrar, en febrero es lo que van a cobrar, y aparentemente no va a haber un refuerzo. Bueno, muy bien, vamos con otra. Buen día, soy Daniel. Jubilado y pensionado, ¿me pagarán el bono? Bueno, no sé si, a ver cómo es, si cobra pensión, además de la jubilación. No, ahí no va a acceder los montos. Entonces, Daniel, no vas a entrar, como siempre, volvemos al esquema del gobierno anterior, ¿no? Los haberes mínimos son los que están acompañados, esto también lo decía la ley Omnibus, que se va a acompañar, dependiendo de la sostenibilidad del sistema, es decir, si hay plata, básicamente, a los haberes más bajos. O sea, que por ahora, en síntesis, hasta que se reforme, digamos, en el Congreso y se dé baja la fórmula automática, sigue lo mismo que el gobierno anterior, digamos, el mismo bono y la misma fórmula, por ahora. Sí, con una devaluación muy fuerte, ¿no? Con una inflación muy fuerte y con los jubilados que aparentemente van a conservar los medicamentos gratuitos. Lo reitero porque es muy importante, ¿no? Porque los medicamentos subieron interanualmente un 200%, ¿no? Y no todos los medicamentos están cubiertos al 100%. De hecho, los jubilados que tienen la cobertura de PAMI pagan un 20% y tienen una cobertura del 80%. Eso es muy importante. Hoy hay paro de farmacias, hablando de eso. También, sí. Bueno, buen día. ¿Se sabe algo de mi pieza del plan? ¿Mi pieza van a pagar el segundo pago de este plan? No sé si sigue vigente. El segundo desembolso. Bueno, hay programas que yo ya estoy anunciando como discontinuados. Hasta tanto no nos digan lo contrario. Uno es el segundo desembolso de mi pieza, el otro es el programa Hogar. Y el programa Acompañar tenemos que se va a cobrar en enero, pero no sabemos si luego continúa, porque la Subsecretaría de Protección contra la Violencia, que es lo que era el Ministerio de Género, sigue al menos con contrataciones que se van renovando cada 90 días. Otra consulta. 40 años de aporte, cobro un punto más de la mínima, presenté reajuste, nunca me respondió ANSES, cobraré bono ya que solo cobré el de 5.000 y nunca más. Bueno, esto es lo que yo marcaba antes. Marta. Claro, es injusto para los que no cobran la mínima, no hay generalmente compensación. Yo creo que van a seguir, yo creo que siguen. Y por ahí cobran un poquito más, Tamara. Un poquito más, dice. Bueno, el gobierno anterior tenía el esquema de proporcionalidad hasta llegar a los 160.000 pesos. Este gobierno debería seguir, porque están copiando el esquema de bonos que venía aplicándose. Así que debería seguir también con esta proporcionalidad. Hay algunos colegas previsionalistas que dicen que esto va a seguir así. De fuentes oficiales, nada confirmado. Así que esperemos que sea algún proporcional para esta gente. Bueno, esta ya está, chicos. Vamos a otra, a ver si tenemos. Tengo la mínima, no me dan bono. Reclamé, no me dan solución. Deja sus datos. Bueno, no dejen los datos personales. No, no dejen DNI, por favor. Claro, el DNI no lo dejen en pantalla para ustedes, para que no le hagan ninguna estafa virtual ni nada raro. El nombre alcanza. Está bueno esto que vos decís, ¿no? La gente, a mí también me pasa, me mandan su DNI, me mandan su CUIL, es su clave de seguridad social. No tienen que darle a nada esa información. Bueno, confían en vos, confían en vos. Sí, pero confían en mí, confían en mucha gente también que les dicen que los van a anotar, que les van a dar una solución desde ANSES, y la verdad que no. No, entonces, el reclamo lo tenés que hacer judicialmente. No sé si ese reclamo está iniciado. La gente que no está percibiendo los bonos, hay que hacer un reclamo administrativo primero, luego un reclamo judicial. Y también aquellos jubilados de los sectores medios y altos están reclamando, por esto del principio de igualdad ante la ley, ¿no? O sea, todos deberían recibir la misma compensación, porque si no, sí, están perdiendo respecto de otros. No, lo que hacen es terminar achatando las jubilaciones. La persona que aportó 40 años y quizás está cobrando 150.000 pesos, no le terminan dando ningún tipo de bono, después termina prácticamente emparejándose con la jubilación mínima. Tal cual, es muy importante. Vamos con otra consulta. Soy de Entre Ríos, los que tienen pensión no contributiva por invalidez, van a aumentar la SUAF, pregunta. ¿Por qué mis hijas cobran su salario junto con mi sueldo? No, bueno, SUAF se queda con el aumento de diciembre. Todavía tenemos ley de movilidad jubilatoria. ¿Por qué digo todavía tenemos? Porque el DNU, que está en vigencia a partir del día de hoy, desde ayer a las 0 horas, no hablaba de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Eso lo decía la ley ómnibus. Entonces, tenemos ley de movilidad jubilatoria. El próximo aumento para SUAF va a ser el marzo. Lo van a empezar a cobrar a partir del 10 de marzo. Bueno, muy bien, vamos a otro. Los trámites de pensión no contributiva, ¿seguirán su curso? Mi trámite está hace 6 meses y no se mueve de lo que se llama fiscalización médica. Bueno, le falta todavía, está recién arrancando ese trámite y tenés por delante quizás un año más. Yo, como siempre digo, aprovechando este espacio que tenemos, es que más allá de revisar los beneficios no contributivos, hay que acelerar esos beneficios no contributivos porque hay gente que está en situación de discapacidad, que no puede encontrar un empleo y que tarda quizás dos años en obtener una respuesta del Estado. Yo entiendo que para determinados sectores del gobierno, por ejemplo, ayer habló Mondino y dijo que la culpa de todo el déficit son las jubilaciones, las pensiones no contributivas. A ver, entiendo eso, pero también entiendo que hay gente que necesita respuesta. Yo lo cobro. Esto es lo mismo que dijimos hace un minuto nada más, un poquitito más de la mínima, no cobré nada, trabajé, aporté mucho, ahora se achata mi jubilación. Bueno, volvemos a la queja... Se congela la jubilación para aquellos que no cobran la mínima, por ahora, por lo menos, esa sería un poco la conclusión. Tienen que ir a judicializarlo, ¿no? Porque incluso en la ley Omnibus hablaba de aumentos periódicos y de atender prioritariamente, lo estoy leyendo como lo decía, a los demás bajos ingresos. Los demás bajos ingresos son 5 millones y medio de los 8 millones que integran todo este sistema de prestaciones sociales. Entonces, es la misma queja que con el gobierno anterior. ¿Qué pasa con los ingresos medios, medios altos? Que estamos hablando de jubilaciones de 200.000, 300.000 pesos, 170.000 pesos. Es muy bajo. Muy bien. La PNC cobra el bono de 55.000 pesos, hablando del... Sí, pensiones no contributivas, sí. Lo van a empezar a cobrar con el calendario. Ahora voy a consultar a ver si ya tenemos los calendarios oficiales, porque todavía no nos llegó. A Ana también le llegan. Todavía no nos llegaron los calendarios. Sería la semana próxima que empiezan a cobrar con este refuerzo. Los que cobran jubilación y pensión, cobran bono, porque si no les corresponde ser así, bueno, lo mismo. Llegará el momento en el que van a pasar prácticamente a cobrar una mínima. Es más que nada una queja, ¿no? Sí. No hubo una consulta. Tienen razón. A ver, vamos con otra. Sí, por supuesto que tienen razón. Y aparte, quiero decir algo más también. Termina siendo injusto. Pero, digo, todo es injusto. La persona que no tiene ningún tipo de jubilación y no aportó, trabajó toda su vida en negro. No es que no trabajó. Pero más allá de todo eso, la persona que está reclamando y que tiene un poco más que la mínima, y quizás no cobra ningún bono, aportó toda su vida y sostuvo en su momento lo que es el sistema jubilatorio para quienes sí están cobrando. Vamos con otra. A ver, no presenté la libreta de la UAH este año. La voy a presentar en febrero. ¿Me perjudica en algo? Pregunta otro televidente. No la podés presentar en febrero. La tenés que presentar hasta el 15 de enero. Recordemos que se extendió el plazo para presentar la libreta de la UAH. ¿Por qué se demoran tanto en presentar eso? Y porque tienen que ir a los controles médicos, tienen que buscar la firma también de la salita donde te dan las vacunas, a ver, el colegio. Entonces, es difícil a veces para las madres. Imagínate una madre con varios hijos, lograr los turnos. Estamos hablando del sector público, quizás de salud. Es una tarea imposible. Así que sí, las entiendo. Sí, pero no tienen que ser el último mes. Lo que tienen que hacer es presentar anualmente un control. No es que lo tienen que hacer en diciembre. Y el tema es que muchas veces llegan tan al límite que ni siquiera terminan cobrando lo retenido, los perjudica. Soy pensionado, me dieron una PNC, tengo aportes, soy discapacitado, ¿cobro el bono o ya no hay más? La garrafa social no me la pagaron, dice. Bueno, una mala y una buena. La garrafa social está discontinuada. Hasta que no me digan lo contrario, no hay calendarios. La gente cuando llama al 130, Nancy, que dicen... O sea, ya no se paga más la garrafa, la garrafa social. ¿Por qué no hace falta más? No, digo que ya no se paga más. Ah, no, sí, hace falta mucho. No, la verdad que es un programa que me dice... Porque no fue anunciado oficialmente esto, pero puedo decir que ya no se está pagando. Hay programas que incluso yo estas cosas las voy averiguando el contacto con la gente, ¿no? El contacto con la gente y después lo ratificamos en los organismos. Ok. La gente te va contando, dicen, hace dos meses, hace un mes que no se empezó a pagar la garrafa social. Me decían que se iba a pagar. La verdad es que no se está pagando, está discontinuado. Y el 130, Nancy, también informan que durante este mes se va a pagar. Hoy les cuento que es 29, no se pagó. Bien, bien, ok. Vamos con otro. Buen día, soy jubilada de ama de casa de Santa Cruz. Mira, yo también lo tengo que cobrar el bono del cual están hablando, jubilación de ama de casa. Sí, sí, no discrimina el tema de si tienen moratoria o no. Todas las jubilaciones, incluso una jubilación con moratoria, obviamente es una persona que recibe mucho menos de la mínima, mucho menos de 105 mil pesos, así que más que necesario ese refuerzo de 55 mil. Alejandro Mancilla está con nosotros, analista político. Lo incorporamos un poco, Alejandro, gracias por estar acá con nosotros. Lo incorporamos, digo, a esto que estamos hablando, que en definitiva es el bolsillo, la economía doméstica, el día a día. ¿Qué opinión tenés de esto? ¿Era lo que se esperaba? ¿Se esperaba más? Bono de 55 mil pesos enero y febrero para los jubilados. Te pregunto esto en qué contexto, de que algunos decían, bueno, siempre, siempre, históricamente en nuestro país, los más perjudicados fueron y siguen siendo los jubilados. Sí, totalmente, bueno, muy buenos días. Bueno, pues, digamos que este bono es un paliativo, no es una solución. El tema de la política previsional con relación a los bonos viene ya de hace muchos años y principalmente cuando salimos de la crisis del 2001, se comenzó con esta mecánica de las bonificaciones al sector previsional, donde en un principio se beneficiaba solamente a los sectores que ganaban la mínima. Entonces, cuando se iban aumentando los valores de las mínimas, se iban acercando las jubilaciones medias y máximas, pero principalmente medias. Hasta que vino la ley de movilidad previsional en el año 2009, si mal no recuerdo, 2010, la primera ley de movilidad previsional, en donde pudo ir ajustándose todas las jubilaciones desde un contexto. Ahora, bueno, hay que ver qué sucede en el Congreso con esta posibilidad de anular la ley de movilidad previsional última. Haceme una respuesta breve. A ver, según tu mirada, ¿es mejor esto? ¿Va por buen camino? Digo, derogar la ley de movilidad y los aumentos que sean por decreto, o no? No, yo creo que la ley de movilidad previsional tiene que seguir existiendo de alguna forma, porque si no, digamos, va a haber jubilaciones que van a perder. Bueno, pero no alcanza. O sea, acompañada por... O sea, igual que antes, como está hasta ahora. Totalmente. Bueno, ok. ¿Vamos con otras preguntitas? Vamos con otra consulta. Soy Enrique, aporté 30 años, cobro un poquito más. Bueno, es exactamente la misma consulta. Que cobraba un poco más de la mínima y que lamentablemente no cobra el bono. Y por supuesto, termina de esa manera achatándose un poco la jubilación. Bueno, otra, vamos a otra, porque ya lo había respondido la doctora. ¿Cuándo se cobra el potencial trabajo? Lo mismo, Tami, podría ser incluso el sábado, ¿no? Sí, no, bueno, pero vamos a darle precisión. 5 de enero. El 5 de enero se cobra el potencial trabajo, salvo que haya una información en contrario. Por ahora, el aguinaldo queda afuera de lo que se había anunciado, porque todo indica esto del congelamiento cada vez más fuerte del potencial trabajo. Bien. Vamos con otra, Anita. Tengo otra pregunta, 20 años de aporte, soy diabético, tengo 64 años. La pregunta es si puede tramitar la jubilación. Sí, a ver, ¿es varón? ¿Es varón o mujer? Bueno, no sabemos. No, no lo sé. Bueno, sí puede tramitar la jubilación a los 65 años de edad, porque para una jubilación anticipada te faltan aportes, así que tenés que esperar a cumplir los 65. Si sos varón, si sos mujer, estás más que en fecha para poder hacerlo. Te dirigís a una oficina ANSES, previo turno en la web. ¿Qué era el CUNA? ¿Cobro CUNA? ¿Hay aumento para el CUNA? ¿Qué era, Tami? ¿El plan CUNA? Esto es un programa de Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Ah, de la provincia. No tenemos idea que haya aumento, no nos informaron nada. Acá me acaban de pasar el recordatorio de ANSES, que se prorroga el plazo de presentación de la libreta, esto es lo que les decía hace un ratito, hasta el 31 de marzo de 2024. Así que la señora que preguntaba recién, esta información es sumamente importante, tienen hasta el 31 de marzo para poder presentar la libreta y cobrar lo que le retienen.